Estamos a esta hora en comunicación con el senador Roy Barreras. ¿De qué se trata el homenaje que usted le hará a la memoria de Gabriel García Manzón? No, buenas tardes Roy. Hola, Gautica. Tú sabes que yo soy el padre del género literario conocido como el clientelismo mágico. El clientelismo mágico. Sí, y como tal quiero requerirle un homenaje a Gabo, que fue mi amigo personal, porque él y yo nos parecemos mucho. ¿Verdad? Gabo se inspiró muchas veces en la cueva con sus amigos y yo siempre me inspiro en el Congreso, que también es una cueva, pero de bandidos. Pero yo, como padre del clientelismo mágico, anuncio que lanzaré una novela a la que llamaré Cien años de deslealtad. Incluso les tengo el primer párrafo en chiva, escuchen. A ver. No, todavía no me pongan música, esperen que eso no todavía. Ah, ¿quieren música? No, no, ahora más tarde. Más tarde. Ah, bueno, bueno. Es prosa, no es poesía. Se adelantaron porque dijeron no. Y el primer párrafo dice, muchos años después, frente al pelotón de Pachito, el coronel Daniel habría de recordar todos los líos de Uribe. Y la tarde aquella en que Santos los invitó a conocer su campaña, que era tan fría, que fue como cuando su padre los llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea como Bogotá, con casas y alcaldes de barro, construidas a la orilla de un río de aguas turbias como las decisiones de sus gobernantes. Se precipitaban por cánculo político, así le sacaran unas piedras enormes como los huevos de Ordoñez. O sea, prehistóricos. ¡Qué bello, ¿verdad? Creo que me merezco el premio Nobel de Literatura. Porque, digo, de literatura, porque bien turro que estaba cuando lo escribieron. Sí. No, pero no le cuente a nadie. Mucho más de lo que estaba cuando decidí escribirle a Gabo este breve poema. ¡Ahora sí la música! En el mundo reconocieron a Colombia por sus historias de realismo mágico. Pero basta revisar noticias judiciales para ver que aquí es realismo sádico. En el colegio escribe, ponle tu nombre al libro que lees de García Márquez. Y cuídalo porque te lo robarán. Así tu libro de Gabriel García Márquez. ¡Ay, Dios! Me costó bien el medio. ¡Adiós, Juan! ¡No, también! ¡Qué bello! ¡Qué bello!